Y después de estos hechos y también el ataque a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, la Unión Europea ha lanzado un comunicado a México con la finalidad de que esclarezcan estos hechos concretos de los normalistas de Ayotzinapa y también del caso Tlatlaya en el Estado de México. La delegación de la Unión Europea expresó preocupación por los actos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, y también el caso de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Diplomáticos de los países que integran la Unión Europea indicaron que hay confianza en que las autoridades mexicanas realicen una investigación a fondo para dar con los responsables de esta situación. El mensaje del bloque europeo indicó que la delegación pues está expresando una preocupación por las últimas noticias en relación a acontecimientos acontecidos tanto en el Estado de México como en Guerrero. La declaratoria añade que del mismo modo la delegación toma buena nota de las detenciones que se han realizado y expresa preocupación por la aparente infiltración del crimen organizado en entidades locales. Finalmente expresó que confía que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva en torno a estos actos que calificaron de barbarie con todo el peso de la ley.